ok ok este es el vídeo número 478 del curso de proyectos de software estamos programando el botón de activar desactivar un usuario actualmente donde quedamos quiero ir al github desktop este es el último cómic dice operación de ruta para cambiar el estado de activo de un usuario básicamente creamos este código bueno ahí nos ayudó copilot github copilot podemos ir ahí directamente podemos hacer un resumen de lo que ha ocurrido antes de avanzar y dando clic en este botón subimos los cambios al repositorio remoto en github.com el enlace de ese repositorio está en la descripción de este vídeo y de los vídeos anteriores también listo entonces el documento viene como parámetro de ruta buscamos al usuario a partir del documento es decir estamos yendo a esta tabla a la tabla usuario y estamos buscando a partir de este atributo de esa tabla de esa columna en la tabla usuario perdón en esa 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 columna ese atributo está especificado aquí en el modelo de usuario ahí está especificado entonces se hace la búsqueda si no se encuentra se envía un jason con el código de estado 404 pero si está presente el usuario cambiamos el valor de esta variable de la variable activo tomamos el valor de esa variable y hacemos una negación lógica es decir que si es falso queda en true y si es true queda en falso en false claro está vale qué hacemos ahora bueno cambia persisten los cambios básicamente arma una cadena de caracteres que va a indicar el mensaje ese mensaje tendrá este contenido dinámico bueno la la parte dinámica es en este punto en esa interpolación el valor de estado puede ser activado o puede ser desactivado perfecto ahora vayamos a usuario.html contactamos la ruta y ya va inyectado el valor de documento entonces qué pasa si es success que es el caso cuando todo sale bien muestra en pantalla el título usuario actualizado el texto del mensaje el usuario fue actualizado de forma satisfactoria el icono es success entonces necesitamos actualizar los datos de esa fila invertimos el valor el valor de isacti y los demás valores quedan como están se leen tal cual como están en la fila en cada una de las celdas de las columnas y listo básicamente aquí busca la fila donde está el botón sobre el que se ha hecho clic ok vale entonces si algo sale mal es decir si no es success vamos a indicar aquí no como tal un error sino una advertencia advertencia ocurrió no se ha podido actualizar el usuario intente de nuevo así queda bien vale acá tampoco será como tal un error advertencia no se ha podido no se pudo digamos aquí no se pudo actualizar el usuario hay una falla en el servidor está la más grave porque porque involucra digamos que el servidor está caído que hubo una falla en la conexión de red vale aquí dejemos no se pudo actualizar el usuario hagamos un cómic adaptación adaptación de mensajes al momento de de al momento de no completar se una actualización de usuario ok vale entonces a ver hagamos la prueba después de la actualización se ve renderizar renderizar la fila y ahí se toma nuevamente el valor de activo listo listo miremos a ver qué pasa metámonos aquí refrescamos vayamos a la consola intentemos desactivar este usuario que es el propietario no está activo y aquí aparece como inactivo o no activo dicho en otros términos qué pasa si volvemos a dar clic ahí hay un error aquí un error de data table dice data tables warning la tabla tbl datos requiere un parámetro el 6 para la columna 0 columna 6 para mayor para mayor información hay que visitar este enlace bueno hay un problema a la hora pero aquí no nos dice dónde ocurre en el código pero yo sospecho que el error está en este punto bajo un momento está aquí está en ese punto voy a colocar aquí cualquier cosa digamos abc 0 1 2 3 4 5 5 5 que dice que es el índice 6 escribamos aquí abc ok control r queda activo el botón queda activo también a ver doy clic hay un problema to lowercase not a function en la línea 53 debe venir un valor distinto a una cadena de caracteres por eso no aplica esta función nos está diciendo to lowercase is not a function a ver vayamos ahí colocaré aquí un break point nuevamente intentamos hacer la actual antes refrescamos listo ahora aquí siguiente 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 se renderiza todo el contenido bueno cambiamos el estado activemos el ok entonces listo a ver cambiamos aquí tan vale miremos lo que hay bueno ahí se va a hacer esto esta parte la podemos omitir le damos continuar vuelve aquí miremos el contenido de data si es Pepe Pérez es el usuario con documento 2001 ok observemos que ahora viene true les voy a decir algo no muestra la cadena de antes la cadena que representa este 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 estado de activo ahí va un spam porque es la primera vez que se renderiza el contenido después ya viene un true entonces aquí habría que preguntar si el tipo de dato a ver por dónde toma el démosle siguiente no es un arreglo a ver perdón data si es un arreglo le damos siguiente en el índice 2 porque el índice 2 creo que ahí falta ajustar algo no es el índice 2 aquí es el índice 5 faltó hacer ese cambio debemos de continuar vamos hacia el código coloquemosle aquí 2 perdón 5 vale entonces a ver qué pasa vamos de nuevo refrescamos la vista le damos siguiente cuál es el de continuar es F8 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 listo perfecto cambiamos el estado dice que se actualizó de forma correcta volvemos aquí data en el índice 5 viene false avancemos a ver F10 si es un arreglo en el 5 el tipo de dato no es de tipo string es de tipo boolean entonces se va a meter a esta sección a ver tan entra acá le damos siguiente siguiente y démosle continuar de una sola vez F8 F8 quedó ABC algo falta arreglar ahí entonces hagamos un commit que diga cambio ajustes mejor ajustes para el renderizado de los botones de acciones ok continuaremos en el siguiente video adiós